Soy la nutricionista Juliana Salariega y el día de hoy les voy a dejar algunas recomendaciones para los pacientes que están atravesando por una enfermedad oncológica. Es sumamente importante el tipo de alimentación que se va a llevar en este tiempo. La alimentación nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y también a disminuir los malestares o síntomas que se puedan ir presentando propios del tratamiento o la enfermedad. Es muy importante incluir en la dieta alimentos fuentes de proteína como es el pollo, el pescado, la pavita, el huevo. También debemos incluir algo que nos brinda energía que son los carbohidratos que tenemos como la papa, el camote, la quinoa, el trigo y desde luego también tenemos que incluir una grasa saludable que puede ser el aceite de oliva o el aceite de sacha inchi. Adicional a esto no nos olvidemos de tener un consumo de verduras. Si bien en estos casos más que nada las verduras deben ser cocidas para evitar cualquier tipo de contaminación. Las frutas también podemos incluirlas pero de igual forma van a ser cocidas de preferencia. Puede ser una mazamorra o una compota. Y otra cosa que también es muy importante y no debemos dejar de lado es la hidratación. La hidratación nos va a ayudar muchísimo sobre todo si estamos pasando por un tratamiento activo.